Estuve buscando en mi arca interior la que guarda en mí los recuerdos Estuve mirando el niño que fui, aquel que soñaba despierto El trajín de la vida me trajo hasta aquí, de tanto correr nunca vi Estaba llorando el niño que fui, que siempre me habló y nunca oí ¿Dónde han quedado los sueños? ¿En qué ruta los perdí? ¿Quién ha cerrado las puertas que me llevan a mi jardín? ¿Dónde han quedado los sueños? Pregunto al niño que fui Quizás se tenga la llave del cofre que no puedo abrir Estuve buscando en mi niño interior, en un rincón lo encontré Corriendo a abrazarme, llegó y me dijo, ¿por qué te alejaste de mí? Te pido perdón, contesté, estaba tratando de huir De ser lo que todos querían de mí, así fui olvidando quién fui ¿Dónde han quedado los sueños? ¿En qué ruta los perdí? ¿Quién ha cerrado las puertas que me llevan a mi jardín? ¿Dónde han quedado los sueños? Pregunto al niño que fui Quizás se tenga la llave del cofre que no puedo abrir ¿Dónde han quedado los sueños? ¿Dónde han quedado los sueños? ¿En qué ruta los perdí? Quizás se tenga la llave del cofre que no puedo abrir El niño que fui ¡Gracias! ¡Gracias!